Marcelo Jaló es un defensa central joven que puede actuar también en el centro del campo. Pasó por las canteras de Madrid y Barcelona hasta fichar por el Granada, con cuyo filial se fogueó en segunda B, llegando a debutar con el primer equipo en un partido de Copa contra el Sevilla. Tras su paso por Girona, donde no llegó a jugar ni un minuto, se fue a Lucan Murcia donde consiguió el ascenso de categoría, junto a Miguel Escalona, exportero rojo blanco.